Bueno Fernando, un buen partido, se empató al final y el balance es positivo, teniendo en cuenta que ya han sido tres amistosos con ellos, con buenos resultados. Sí, pues la verdad, como venimos trabajando, yo creo que el equipo está muy bien, creo que estamos hasta el momento haciendo las cosas bien y para eso estamos trabajando el día a día, para hacer las cosas muy bien dentro del campo. Pero con un rival que maneja sub-20, pero también jugadores del primer equipo, la verdad que os veis muy bien, tuteándolos, jugando de tú a tú con jugadores teóricamente superiores. Pues sí, o sea, de fin de cuentas somos jugadores y creo que es una gran motivación jugar contra jugadores de una división arriba, porque es donde nosotros también queremos estar y creo que estamos haciendo las cosas muy bien, la verdad. ¿Para ti cuál ha sido la clave de este partido? Yo creo que trabajar en equipo, la verdad, creo que como dicen por ahí, los esfuerzos individuales sumados hacen un gran equipo y yo creo que eso es lo que ahorita nos está favoreciendo, jugar en equipo. La pena que en este partido se escapó la victoria por un penalti. Sí, pues o sea, pueden, ahí a veces en los partidos se ganan o se pierden, si sabes aprovechar los errores o si cometes errores. Y pues yo creo que a esta hora nos tocó cometer un error, pero pues seguimos trabajando para no cometerlos. ¿Y cómo te ves tú a nivel individual? Pues yo la verdad me siento ahorita muy bien, me siento que estoy trabajando bien y pues estoy metiéndole todas las ganas del mundo. Perfecto, Fernando, suerte.